Te invito a votar, ciudadana y ciudadano oaxaqueño. Vota de manera libre, de manera responsable. Con tu voto harás posible que la democracia funcione. Elige al gobernador, a los diputados y a los presidentes municipales. Con tu participación harás posible que la democracia funcione. Infórmate, elige y vota. Este domingo 5 de junio, infórmate, elige y vota. Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca.